Música Música Nota y hay una risa Música 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 Van a quedar unos tres juntos a un cuello que es doloroso Aunque su papá Ve que se ensucia el cuello usted Música Así se ve Una parte será que ya no se baña bien ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien Pues bien, gracias a Dios Miren ahí Siempre en la rebusa para andar lavando Ropa Viendo qué hacer Bajando trabajo a veces, hacer limpieza Esa es la vida que Tengo ahorita Es un poco solo cuando se da banca La mamacita va a caer rendida La mamacita va a caer rendida Mis piernas La mamacita la tengo La tengo La mamacita va a caer rendida ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se trae a la gente por el peñito? No la han tragado a mí. Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Me traen algo más? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se le ven en la mano a él! Ya sabes que por fin llegó el día que quería venir acá y ahora es sábado créanme que he venido desde lejos buscándolo porque no hay lugares abiertos casi ya de tarde, de día sábado no abran los puestos de flores pero le compré esta mil de flores, espero y le encantan pues sé que no son muy caras pero... ay que doméstica pues ojalá y le encanten créanme que lo hago de todo corazón y espero le gusten porque yo dije pues se los voy a llevar a mi amosote bello a mi cosita hermosa a mi chelita pues espero que le gusten así que pues espero le gusten y aquí está y claro que sí que también este perfume perfume no le eché porque el que traía lo dejé en el furgón como ahí está parqueado ahorita de abajo que viene en el furgón caminar aquí como hoy no pude entrar por lo de la calle como es muy agosta y las guías de alambre están muy bajitas no pude entrar por eso crees que no hay mucho atrevimiento si le quita el pelo aquí anda hijo no como vas a creer no yo decía como no te dices solo por espíritu tienes que tocar carrita digo yo es bueno es lo que pienso yo mamá si yo sé que vamos a mantener cierta distancia hasta ay que no sé quisiera abrazarla pero la verdad no me animo no me animo a abrazarla todavía porque como tenemos que mantener el margen yo no la puedo abrazar todavía por eso pero el y el atrevido me está haciendo sueña que me voltee a los demás si me la han dejado que las pides mira que bonita ay como estafa la cara sonada como que si son campanillas lo que le ha traído a las hipotas se le vende aquí del dedo vea donde hay el rollo de campanillas este hipotas estoy caminando a lavar que este pantalocito me hay yo como que se sienta con el amor mezcla lo tenía y 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 que huele a jabón y 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 no usted no conoce a mi Pencho cómo es pero bien, entre amigos creo que siento que lo podemos hacer los paros para amigas de usted? amigas? entre amigos y amigas y amigas con usted digamos que vamos a dos amigos desde cuando acá somos amigos? pues desde que a usted le empezó a coquetear a Carmelo y ya crees que había ahorita mejor y entonces crees que me pueden hacer los paro con Lorena y yo pues qué tal? imagínese que esta con el netado Carmelito ¿cuántas veces me he visto? lo que pasa es que yo los he visto desde lejos porque ustedes viejas que yo no los he visto si ustedes coquetean cuando malas de carmelo usted los huesos le quiere quebrar a carmelo dice mentira le quiere quebrar los huesos a carmelo y entonces tenemos trato o tenemos trato está bien Juan porque tampoco quiero que se ande divulgando algo que no es cierto de mi con carmelo de usted y ella si yo los he visto bueno vamos a hacer trato Juan no me gusta andar cerrando trato así pero los vamos a cerrar usted le quiere quebrar los huesos así que trato es trato me llega hoy si estamos planchados